Hola, hola y bienvenidos. ¿Es rentable el negocio de jabones artesanales? ¿Cuál es el costo de un jabón artesanal? Quizás hace tiempo viene dando vueltas en tu cabeza la idea de montar tu propio negocio y piensas en la producción de jabones artesanales como una buena opción, pero te surgen dudas que frenan esa posibilidad y no te permiten avanzar ni llevar a cabo tu proyecto. Es normal que te sientas así, no te preocupes. En este video me propongo aclarar todas esas dudas y poner a tu disposición las herramientas que necesitas para que logres entender cómo puedes llevar a cabo este negocio y generar ingresos desde la comodidad de tu casa. Vamos a analizar si vale la pena montar un negocio de jabones artesanales y si este es verdaderamente rentable o no basándonos en datos estadísticos reales. Entonces, ¿fabricar jabones artesanales para emprender es rentable? La respuesta inmediatamente es sí y estos son los tres motivos principales que hacen a este negocio muy rentable. Primero, tan solo derivado de la pandemia, el gasto de las personas en productos de higiene aumentó un 20%, sin embargo, el de los jabones en barra fue aún mayor con un 60% de incremento de acuerdo a datos de Leconomista.com. Dos, hoy en día las personas cada vez más están en la búsqueda de productos que les puedan aportar ingredientes completamente naturales. Tres, su ganancia se puede duplicar, triplicar e incluso cuadruplicar. ¿Se necesita mucho dinero para crear nuestro negocio de jabones artesanales? No se necesita mucho dinero porque la mayoría de los elementos que necesitamos podemos encontrarlos en nuestro propio hogar, como un microondas o una estufa, tabla para cortar, cuchillo y recipientes para colocar la glicerina, cucharas para revolver. Todos estos elementos los podemos encontrar en nuestro hogar. La única inversión en la que tienes que pensar son los insumos para crear los jabones, como la glicerina, colorantes, al menos los primarios, amarillo, azul y rojo y alguna fragancia. Del resto realmente la mayor parte de los elementos se encuentran en nuestro hogar. Como puedes ver, una de las grandes ventajas de emprender montando un negocio de jabones artesanales es que ya con una pequeña inversión es posible tener muy buen retorno de ganancias. Aquí te ofrezco una lista resumida de aspectos a considerar para hacer rentable tu negocio de jabones artesanales. Para ello debemos tener en cuenta. Primero, herramientas para la elaboración de las piezas. Costo de insumos e ingredientes perecederos. Costo de mano de obra, sueldos y salarios en caso de que comiences con empleados. Si solo eres tú, este aspecto no debe ser tenido en cuenta. Empaque y herramientas para la conservación y cuidado de los jabones. Costos asociados a la renta de un local físico o de una plataforma e-commerce. Muchas personas comienzan desde su casa y crean una marca difundiendo sus productos en redes sociales. En ese caso no debes tener en cuenta este costo. Dependiendo de estos factores es posible dotar a un negocio de jabones artesanales de factibilidad económica. Hacer un plan de negocios es una excelente manera de aterrizar un negocio y saber a qué dirección apuntar. Si te interesa empezar un negocio desde casa con una inversión baja, la venta de jabones artesanales es una excelente alternativa. Si quieres elaborar jabones artesanales y no sabes por dónde comenzar, en el enlace de la descripción del video te dejo un descuento del 50% para que accedas a nuestro entrenamiento online donde aprenderás desde cero cómo puedes llevar a cabo este negocio y generar ingresos desde tu casa. Encontrarás no sólo cómo hacer jabones artesanales para vender en línea, sino recetas, tipos de jabones, cómo poner precios, incluso cómo iniciar la venta de tus jabones artesanales o caseros a través de una tienda en línea o en redes sociales.